Tu noche de sábado con Oasis Rock and Pop ¡Suscríbete al canal! 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 Para olvidar, para olvidar, botando cartas y escondiendo un reloj, que con cariño alguien regaló. Llorando a solas en total confusión, no muere el fuego que tanto quemó. No existen técnicas para olvidar, para olvidar, no existen técnicas, no existen técnicas para olvidar, para olvidar. Alguien me dijo alguna vez que nadie me podía ayudar, ningún envidio puede desaparecer, si yo te olvido no tengo nada en que pensar. Le tienes miedo al calor de su voz, le tienes miedo a su corazón, no pienses nunca que el amor es dolor, amar es solo una fascinación. No existen técnicas para olvidar, para olvidar. No existen técnicas, no existen técnicas para olvidar, para olvidar. Te quiero olvidar, te quiero olvidar, te debo olvidar. No quiero más, no quiero más. Quiero las técnicas para olvidar, para olvidar. Te quiero olvidar, te quiero olvidar, olvidar, olvidar. Oasis Nos conocimos sin saber que un cigarrillo y un café serían excusas para el tiempo de los dos. Voy a salir a caminar, y aunque es muy grande la ciudad, yo presiento que nos vamos a encontrar. Con crema sin vista encendida la chispa de nuestro amor, yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que al cielo. Como explicarte la emoción, cuando escuché por fin tu voz, quedó desierta la ciudad, solo para los dos. Otra vez en el mismo bar, un cigarrillo y un café, viejas excusas de un encuentro sin final. Con crema sin vista encendida la chispa de nuestro amor, yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Tu noche de sábado con Oasis Rock and Rock. Con crema sin vista encendida la chispa de nuestro amor. Lunes por la madrugada, cierro los ojos y veo tu cara, que sonríe, cómplice de amor. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, yo necesito tu amor. Yo ya no comprendo nada Tantas caras dibujadas Como manchas en una pared Noches de milancolía Pateando en una ciudad vacía En mi estufa de tu amor Quizás hoy se te puede contar Más allá de toda pena Siento que la vida es buena hoy Waxing some summer Make sessions We've broken up for good just as now or before Now I'm staring at the fires as he's dancing across the floor And then the pants close the temple And the music's hitting down It was the same old song And then how they sound They don't ride like that anymore They just don't ride like that anymore Living together for a million years The night feels so strange Out of the atmosphere And then the juice box This song I used to know And now it's good But it's just that dance it's so slow They don't ride like that anymore They don't ride like that anymore They don't ride like that anymore And then the music plays This song I love you And then the music plays And then the music plays And then the music plays The music plays Out of the atmosphere